hola amigos buenas noches bienvenidos acá a otro videíto más aquí con elida gómez me encuentro ahorita solitaria pero no sin cariño no sin cariño siempre mantengo el cariño de mi hija y pues hoy precisamente hoy me estaba dando cuenta de que ya somos 39 mil suscriptores amigos que bendición la verdad que vamos por más vamos creciendo vamos incluyendo los porque son ustedes los que pues me hacen crecer a mí todos los días al tanto ahí de los vídeos como yo siempre he dicho para algunos pues es un vídeo aburrido y para otros es entretenido para algunos es emotivo no sé en fin hay toda clase redacto de reacción al respecto a un vídeo volverán ahorita pues si estuviera mi princesa estuviera acá no sé pero yo hasta el olorcito de adriana ya lo tengo como que me porque yo siempre en las noches la busco y la abrazo y luego mamita todavía huele esa leche me dice entonces también más lechita es porque como no sé es eso de que me gusta abrazar las noches aunque a veces me tiro como que no dicen no me abraces tengo calor pero la entiendo la entiendo por los calores que ha estado haciendo y pues hoy ahorita haciendo las 7 de la noche me imagino que ya me la van a traer la vinieron a traer la vinieron a traer aquí pues ahí a la orilla de la calle la sacó melanie y se la llevaron la cambie y no la cambie le puse es como un suetercito no tenía una su camiseta porque ahorita terminó de hacer tareas y luego pues la vino el papá a traer a la orilla de la calle y la niña se fue y pues la verdad es que yo tengo que ceder tengo que ceder a eso yo no en ese punto quedó en un acuerdo ahí de que yo no me puedo oponer a que el papá pues ve a la niña eso sí yo no lo puedo hacer e incluso yo en otra parte de que adriana dice bueno es su papá es su papá y ella pues dice ya vino mi papi a traerme ella ya sabe ok mi hija te vas pero como siempre les he dicho no la dejo salir lejos lejos no sé tal vez es algo muy egoísta mío pero yo tengo mis razones entonces nadie me va a entender como mamá lo que yo pasa por mi mente o pienso a que si me la llevan lejos o un ejemplo y digamos yo me la voy a llevar a la capital hoy te la traigo el lunes el domingo es un viernes en la tarde que me la traigan un domingo yo no la doy la niña no sale si no es conmigo porque una es que yo sé que ella llora yo sé estoy 100% segura que ella llora y por otra es que en eso yo no no está en acuerdo de que me la lleve más de 24 horas no está permitido entonces en el área de que conviva con ella pues no sé se la llevaron y en un momentito ya me la van a traer porque no tan tarde tampoco no me gusta que ande tan tarde no sé pero la niña puede entrar a las 10 de la noche si anda conmigo pero es que como madre si no anda conmigo no sé es algo que yo soy muy desconfiada también yo salgo la he dejado o bien está melania acá o el rato menos la he dejado así como que anda mi papá pero es cuestión de media una hora sin mucho es la la emergencia de lo contrario la niña no no sale sin mi permiso ahorita anda con el papá hay que también como les dijera yo encajar en ese punto porque si yo me opongo a que no la doy aparte de los problemas que se me que se me ha venido capaz que este hombre empieza a chinga y que chinga parte de que siempre lo hace pero ahorita la verdad es que él me chinga tal vez en la calle pero no acá acá donde yo vivo aquí no he tenido yo para qué mentirles no voy a decirles si me vienen a gritar que porque no se puede es inevitable y pues entiendo de que hay público que tal vez dirá por qué la dejas que se vaya pero también si yo hubiera me hubiera negado a eso ella tiene el apellido y es algo que yo no puedo evitar de que conviva con el papá siempre obstante a que un horario bueno que ahora la vas a traer tal hora ok porque si no me la traen a tal hora una realidad olvídense o que yo sepa que me la llevan por allá a la nueva que estuviera ahorita que se le llevaron en la moto a la nueva tampoco y también pues creo que ni él le ha gustado le ha parecido que la niña salga en moto más lejos de acá que no sea la aldea en fin público les comento esto porque en ocasiones por si él agrava ya que está allá o se le llevó su cuarto que se yo pero no puedo evitar y tampoco lo puedo tener aquí metido entonces tengo que que ceder a que él se la lleve la niña convive yo siempre le pregunto mamita que comiste como la pasta también estuvo con mi papito jugamos y después no puedo en ese punto si yo si yo me pongo tendría más problemas legales y no no me conviene va a pelear por ellos y ahorita pues ya no tardarán en traérmela yo como madre mañana tengo una reunión de padres de familia en la escuela y yo siempre digo esto para todo mi rutina se la puede contar como es tengo minutos aquí que me faltan todavía para platicar con ustedes a las 5 de la mañana suena la alarma si yo no he arreglado mis vídeos yo me levanto la misma pena me hace a mí él y la tenés que o si o si el público quiere a las 8 a la mañana su vídeo entonces a las 5 me levanto lo que me levanto sería mentira mentira que le digo me voy a cepillar me luego no me levanto me queda un ratito así con tres minutos le pido a dios gracias por otro día más siempre lo hago me levanto luego pues me pongo a ver el vídeo pendiente empiezo yo a subir mis vídeos me salgo me cepillo ya estoy viendo que preparo de desayuno para mi nena porque desayuna desayuna formal antes de irse y ya luego estoy y me llega a las 6 adriana adriana levantate me levanto la levanto a ella empiezo a cambiarla si es que no se quiere bañar con agua tibia me dice no mamita cuando regrese ok la listo luego teléfonos cargados porque se tienen que estar cargaditos para iniciar el día con toda la actitud y en lo que ella come me llega a las 7 y media él y de ahí hasta ella se pilla que ya se esté cepillando los dientes ya lista si me da chance de echarme una bañada me baño temprano si no pues después en la tarde o cuando me voy a grabar de repente después de que voy a dejarla a la escuela me voy a grabar y ya regreso como tipo 10 y media 11 y en fin amigos así así es élida y yo digo que no no soy como que irresponsable porque antes que todo yo no me puedo quedar aquí dormidita a ver dormida no vayas hoy a la escuela no la alarma sonó entonces adriana 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 vamos porque depende de mí si yo te dejo aquí enroscada le digo yo no vas a no vas a ir entonces a mí no me gusta eso de que digan guau la eres responsable no trae a su hija miren se la pasa solo grabando y se olvida de ella no a las 7 y 40 ya estoy arrancando mi moto ya el grupo de alochapín ya empieza a llegar ahí empiezan todos a entrar ahí al a la sede me saludan para yo voy con mi chiquitilla y para dejarla regreso al regresar yo vengo a desayunar luego pues ya teléfonos cargados ya viene tal vez cuando voy yo a la escuelita ya paso jalando a jimmy a rosy me vengo para acá vamos a hacer lo que vamos a hacer si es que me tienen que dar aquí me tienen que ayudar y así amigos y el transcurso de tres de la tarde tres y media cuatro yo quiero ya mi espacio libre para decirle bueno chicos los voy a ir a dejar si no trajeron medio de transporte los voy a dejar y ya pues calabaza calabaza les digo yo cada quien para su casa se van ellos a su casita y yo pues me doy el baño y ya me quedo con adrianeta empiezo a revisar cuadro revisar maletín a revisar adriana tareas y si no hay pero la mayoría de veces sí le dejan tareas repaso con ella luego ya viene la cena entonces yo me divido en todo ya para mañana hay una reunión me notifican que hay una reunión de padres de familia y pues me toca que ir a mí porque yo soy la que está al frente de todo eso de ella y amigos yo yo digo va que que aparte de hacer mi contenido yo yo me divido y ahorita antes de hacerles este vídeo yo me embroqué aquí en la cama me embroqué y dejé mi mente como que en cero me embroqué ay qué rico sentí porque a la vez mi cabeza es como que un mundo va está ahí está todo recopilado él ya para mañana adriana tiene que ver este trabajo y o viene melani me recuerda me dice él ya fíjese que adriana esto ok le pidieron esto para la adriana yo no estoy sacar sacando en cara o nada va pero quién está el tanto si le piden témpera si le piden alguna cosita si le piden otra soy yo si yo tengo que ver ver al margen de todo más sin embargo tenemos que grabar y yo y yo disfruto haciéndolo porque saben por qué porque cuatro de la tarde yo vengo tú dentro cansada sudada quemada acalorizada pero yo ya traigo mis vídeos hechos y digo yo que en la noche yo lo voy a editar a la mayor algunos no los edito pero los reviso y digo vamos a cenar hija y pues hoy tocó de que ella se fuera ya con papá lo digo yo porque pueda que allá estén haciendo un vídeo y van a ser el idea porque dejas porque dejas que la nena se vaya que porque entonces público yo en ese punto yo yo no puedo evitarlo porque yo también también me pusieron unas reglas de que el papá tiene que convivir tal y si no y si no es el día acordado en llegar a otro día pero no puedo evitar eso es más la niña pues así como ahorita ella pues si la se la pasa bien con él lo que ella entiende y comprende que me la vienen a dejar aquí se duerme aquí conmigo en su camita porque si ella dice que si no se duerme conmigo se pone triste pues ya les digo todo todo tiene una recompensa porque yo le digo a adriana si yo ya los chicos si yo no me levantara a publicar los vídeos no no tuviera esa iniciativa de iniciar el día con el pie está cuando uno se echa un baño va con su mentecita fresca ok yo encantada de la vida de arrancar mi motilla dijo mamita se me va a la escuela usted la voy a dejar allá ya me queda un colapso de tiempo para llegar a las 11 de la mañana mínimo yo tengo que haber grabado unos vídeos en ese trayecto de tiempo regreso acá o bien vengo a hacer almuerzo volvemos a continuar ya almorzados y así amigos así es mi vida así es mi rutina estoy con ustedes estoy para ustedes en el transcurso de que si me pegan una llamadita y yo no puedo responder esas son las razones de que a veces ando ocupada o no hay señal más sin embargo pues ya mis 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 saliditas extras que requiere de hacer mandadito ya privado pues yo me las hago pero la mayoría de veces creo que el público siempre va conmigo está conmigo se le pinchó la moto la realidad ahí está el público viendo como la re empujaba yo pero si ese día vine bien cansada que no sentí la noche pero no me asusto no me aflijo me encanta ser madre una mamá pues no soy la gran mamá que me exalte pero yo siento que que yo hago todo como que en orden y el que madruga dios lo ayuda yo siempre digo esto si yo tengo tal vez que hacer un vídeo de más temprano de lo normal yo madrugo más porque yo tengo me inspira algo y si yo no le echo ganas yo no no hago mi contenido yo no como yo no como entonces así como los que dicen va comemos del público van en qué sentido porque el público nos ve a base de eso uno pues dice ok generó mis vistas y pues algunos yo sé que no les agrado y dice esta vieja que eliminen se van de se desuscriben pero en la mayoría de veces yo creo que se han suscrito más que de suscribirse entonces vamos para arriba 39 mil y dije yo voy a hacer un vídeo a mi público porque ya somos 39 mil suscriptores no no tengo globos no tengo nada de magia de todo eso que se beba pero un videito aquí presentable los chicos están en su casa pues así es élida hace de todo y pues cuando hay que menear y correr yo siempre lo ando haciendo pero mi medio de transporte es mi motilla y amo mi motilla porque sin la motilla yo no me muevo o sea yo ya ando más movible y agradezco mucho su atención ante todo mis gracias por estar acá en serio dios me los bendiga pero grandísimamente gracias público lindo yo estoy acá esperando a mi princesa yo creo que ya pues ya más a ver yo creo que ya me la van a traer de un momento y pues se les quiere un montón espero que comprendan y entiendan que él ya tiene que ceder en ese sentido por su hija porque si no a base de que hay no a veces se me sube y se me baja la presión de tantas cosas pero en eso yo no puedo evitarlo no puedo pero tengo un horario y tengo días adecuados en cuanto la puede llevar porque no no puedo